Bienvenido. ¿Piano primero, la expresión vocal antecesora, las dos cosas juntas? ¿Qué llegó primero a tu vida? Y empecé cantando a los 10 años. En el colegio teníamos un coro y ahí me di cuenta que me gustaba mucho cantar y le dije a mi vieja, má, llévame a clase de canto. Y ahí empecé. Y después dije, bueno, quiero acompañarme, ¿no? Y empecé con la guitarra y mucho me enganché. Y después dije, bueno, quiero con el piano. Y ahí me encontré con el piano y me gustó un montón. Compongo desde ahí, hago mis canciones desde ahí. Y la guitarra también, lógicamente, está. Hoy la traje. Así que sí, acompañarme y poder componer y decir lo que quiero decir a partir de esa libertad que te va a acompañar. Es comunicación, ¿no? Es comunicación. Y cómo podés también contarnos el día a día tuyo, ¿no? Porque para quien nos esté escuchando del otro lado, sea músico, música o no, o se dedique a otra cosa, es tan sorprendente y tan también paciente la vida de un artista. Totalmente. Totalmente. Yo me levanto, me hago unos matecitos y las mañanas, por suerte, siempre trabajo a la tarde. Así que las mañanas es el momento de vocalizar, de estirar, de conectar. Hay ese momento conmigo. Es también donde me doy el espacio, ¿no? A poder escribir, a ver qué me pasa por dentro. Suelo escribir mucho de lo que me pasa. Y bueno, también doy clases, trabajo haciendo eventos, mis fechitas con mis temas, lógicamente. Y sí, es muy paciente. Hay que darle momento a que caigan las ideas, a ver qué uno quiere decir. A la práctica del día a día, también mejorar el instrumento. Así que esos son mis días. Y das clases de canto. Sí, de música, sí. Muy bien. Mirá, acá también tenemos ese sueño pendiente con Karina. Entonces, tener sueños pendientes es tener proyectos, o mejor dicho, inquietudes. ¿En qué momento musical estás hoy? Sí le quiero aclarar a quienes nos acompañan desde temprano o a quien se suma ahora, que anoche estuvo en un evento. Entonces, mi agradecimiento siempre es doble, porque al trabajar con su cuerpo, que es su voz, bueno, acá está íntegra, profesionalmente, por nosotras. Muchas gracias. Gracias. Ayer estuve tocando en el Mojo en Cañuelas. Y estuve ahí haciendo temas de blues, de soul, algunas de mis canciones. Así que hoy me levanté y dije, ¡uy, tengo la radio! Así que empezar a activar un poco el cuerpo. Pero acá estamos, entera. En minutos nada más podemos adelantar algo de lo que es su obra de arte. Es cantautora, es pianista, es de los 10 años conectada con esto que siempre decimos. La voz es cuerpo y ella me está acompañando ahí, de manera improvisada y espontánea de fondo, con lo que nos contó también. Empezó por guitarra, no se casó con la guitarra, después se enamoró del piano, pero acá vino al estudio desde Radio Continental con su gran compañera, la guitarra. Ahí va. Y voy a hacer una canción que se llama Otra Vez en Mí y justamente habla de esto, ¿no? De estar tan a las chapas en la vida, de decir como cuántas cosas me pierdo quizás de tomar un mate con alguien, quizás de... el encuentro con el otro, ¿no? Así que dice un poco así. Todavía no salió la luz, así que se las estoy mostrando a ustedes. Otra vez en mí, extrañé el silencio, me subió una rueda de la que me aturdí. Pero acá estoy, otra vez en mí, haciendo más espacios yo puedo descubrir que nos perdemos cuando no vemos crecer la flor, nos perdemos en esos mates que no compartimos al sol, nos perdemos cuando no nos elegimos. Pero la rueda gira a nuestro favor, Chárlame un rato, contame de vos. Así que gira, verás que todo es amor. Así que gira, verás salir el sol. Así que gira, verás que todo es amor. Así que gira, verás salir el sol. Y nos perdemos cuando no vemos crecer la flor, nos perdemos en esos mates que no compartimos al sol, nos perdemos cuando no nos elegimos. Pero la rueda gira a nuestro favor, Chárlame un rato, contame de vos. Así que gira, verás que todo es amor. Así que gira, verás salir el sol. Así que gira, verás que todo es amor. Así que gira, verás salir el sol. Otra vez en mí, ya no siento miedo, entiendo que perderse es parte de seguir. ¡Bravísimo! Lo quiero impreso en la habitación esta letra. Ya está grabado, ya va a salir. Va a salir, por favor. Así que ya prontito. ¿Qué temazo? Muchas gracias. Acá queda una vez más demostrado, de la mano de una vida en el arte, cómo lo que vivimos se puede digerir y atravesar mucho más conectados, a través del cuerpo de los sentimientos. Totalmente. Una canción muy linda. Que ha hablado un momento, el año pasado, de mi vida, que estaba tan a las corridas, que bueno, necesité poner ese momento, de decir, che, pará, frena, mica, estoy de vuelta en mí. Y la canción habla también de esas dudas, ¿no? También de esa especie de remolino, de corridas y de perdidas. De estar súper en la cabeza, ¿no? Yo digo, una vez habita un montón, me pasa a mí, de habitar un montón la cabeza, y digo, che, pará, voy a bajar un rato al corazón. Y dice, en el momento que bajás al corazón, me parece que ahí encuentro más respuestas, me siento más en calma. Así que eso trata la canción. Y también remonto en un momento el shira, verás que todo es amor, dándole un poquito de giro a este tango, que me gusta mucho también, que se llama shira-shira. también tratando de meter un poco esa influencia, que me gusta mucho del tango, desde la poesía. Y esto lo estás escuchando en vivo, Mica Sabra, que se quedó con nosotras, con Karina, con quien te habla también acá en el estudio de Chakra 360 Continental, Iván, Ivón, en los controles, y disfrutando de esto, de la presencia, en vivo, de un artista. Mica, ¿cómo le estás pasando? Dijiste que la radio es un sueño tuyo. Hermoso, me encanta, me encanta. Es un lugar precioso. Aparte que ustedes divinas, gracias. Gracias a vos. Me siento muy cómoda. No, gracias a eso. Yo ni quiero emitir palabras si escuchamos su voz preciosa. No. ¿Qué sabés de música? Con esa voz. Ya te dije, capitaneás vos, yo remo atrás en este barco. ¿Qué elegís ahora para compartirnos de toda tu gran y amplia obra de arte? A ver, bueno, el año pasado saqué mi primer disco con mis canciones, tanto música, letra. Así que tengo ganas de compartirles una canción que se llama ¿Cómo despierto? Que también habla un poco de esto de cuando estamos en, con muchas dudas, ¿no? Y en esto de la naturaleza encontrar como, che, sentate, bajá. ¿Dónde está lo dicho? ¿Dónde se guarda lo que se está por decir? ¿Dónde se encuentran los pedazos rotos mi alma gris? ¿Dónde se encuentran los pedazos rotos mi alma gris? ¿Cómo despierto? ¿Cómo despierto? ¿Cómo resuelvo el desvelo? ¿Y así? ¿Cómo regreso en algún cielo pintado por mí? ¿Cómo regreso en algún cielo pintado por mí? Cuando en tu calma la brisa mansa el mar Y el tronco de un árbol te invite a frenar Cuando solo por dentro te sientes hablar Y de la nada hagas el todo animándote a mirar ¿Cómo despierto? ¿Cómo resuelvo el desvelo? ¿Cómo regreso en algún cielo? ¿Cómo regreso en algún cielo pintado por mí? Cuando en tu calma la brisa mansa el mar Y el tronco de un árbol te invite a frenar Cuando solo por dentro te sientes hablar Y de la nada ya es el todo animándote a mirar ¿Dónde se encuentran los pedazos rotos? Maravilloso, maravilloso Gracias a los que nos están siguiendo a través de mi Instagram Gracias a Roderick McLean que manda saludos Gracias a Cristiano Ratazzi, empresario de Automotriz Que está escuchándote cantar en este momento Que nos está siguiendo en vivo a través de mi Instagram Y que siempre ha sido tan atento Nos ha dado las notas cuando se los pedimos Así que gracias a Marcela Camporro Que también te está siguiendo a través de mi Instagram Felicitaciones Muchas gracias Que vos sos hermosa y dulce No me meto más, Antonia, la perdón No me pidas perdón, Cari Esto es circular Esto es una mesa redonda O de la forma que quieran imaginar Pero estamos juntas Y Carina es de su Instagram Que lo voy a decir, Rodríguez Carina No lo dijiste vos, Cari Así que ahí mismo vamos Estamos ya ahora siete minutos de las trece ¿Qué rápido pasan los sábados, Cari? Volando Volando Y los disfrutamos un montón Necesitaríamos seis horas de programa Seis horas, imagínate Yo me sumo, ¿eh? Ella se suma Yo somos tres Masivo un cuatro Y seguimos sumando Y seguimos sumando Y estamos muy agradecidas nuevamente De esto Del tiempo El espacio Que todo artista O cualquier representante Hace para venir acá Viene Al piso A los estudios De Radio Continental Desde Palermo Para toda la región Porque nos están escuchando En muchos lugares Y no solamente De Argentina ¿Vamos con una más? Vamos con una más A ver Estoy pensando, ¿no? Voy a hacer una canción Que no es mía Nos encanta Nos encanta Porque pensando un poco En esto Naturaleza, campo Me dan ganas de cantar Una zambita muy linda De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria Que azota el vendaval Y traigo mil canciones Como nenita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como lenita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y divise tu rancho A orillas del camino A donde los jazmines Te gieron un altar Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Vengo a mi serenata La cresta del sauzal Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Peino a mi serenata La cresta del sauzal Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Escucha que mis grillos Están enamorados Que llora mi guitarra Tarras o sollo de sauzal El tintinear de espuelas Del río allá en el vado Y una noche serena Prendida en mi cantar El tintinear de espuelas Del río allá en el vado Y una noche serena Prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta Mi tropa está en la huella Arrieros musiqueros Me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto Por un toro maniero Allá en el calicanto A orillas del sauzal Tuve que hacer un alto Por un toro maniero Allá en el calicanto A orillas del sauzal Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va